La vida para mí es un viaje que hay que disfrutar al máximo, al cien, porque en un momento se nos puede apagar, en un momento se nos puede acabar el viaje. Bueno, Andrés es un guerrero, digo un guerrero porque he luchado contra personas un poco cerradas de mente, un poco egoístas, un poco incrédulas en que soy capaz, en que puedo hacer las cosas. Entonces ha sido como esa lucha constante para demostrarle a esa gente de, hey, soy capaz, soy como tú, soy como cualquier otra persona en el mundo, con la única diferencia de que estoy en una silla de ruedas. Y bueno, he logrado graduarme de bachiller, posteriormente estudié una técnica en administración y contabilidad, la cual me gradué y la finalicé en el 2017 y posteriormente estudié un poquito de inglés. En un momento, un día, estando en la casa, pues decido publicar un comentario en la alcaldía, en la página de la alcaldía, de que busco trabajo, un poco incrédulo porque yo dije, bueno, de pronto no van a contestar, ¿cierto? Pero sorpresa mía que me pide una persona, me pide el número de teléfono, yo se lo doy, y días después, casi un mes después, me llaman para ofrecerme un trabajo como vigía de bioseguridad. Bueno, el trabajo se trata de, como te decía, vigía de bioseguridad, se trata de estar pendiente de que la gente, pues, tenga su tapabocas puesto, tengan el distanciamiento para que nos cuidemos y obviamente, pues, podamos pasar una Navidad sin mayores contagios, sin mayores muertes por el tema de la pandemia. Palabras de agradecimiento infinitas a la alcaldía por tomarnos en cuenta, es decir, tomar en cuenta a las personas en sillas de ruedas, no mirar precisamente el color de piel, el estrato social, si eres hombre, eres mujer. Y son estas oportunidades las que te llenan, son un bálsamo de energía para tú decir, vamos a seguir, vamos a salir adelante. Entonces, realmente el mensaje es muchísimas gracias para la alcaldía, muchísimas gracias, gracias infinitas, realmente. Gracias. 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 Gracias.